Luego de que el día anterior se declarara inválida la licitación de litio a SQM por incumplir con las bases, el ahora ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, presentó su renuncia. Él encabezó todo el proceso debido a que, según reconoció, no cumplió con el objetivo de llevar exitosamente a cabo este proceso de licitación. En relación a la decisión adoptada por el CEL en el día de ayer, quisiera expresar lo siguiente. 1. Tanto las bases de licitación como la actuación del CEL se ajustaron plenamente a derecho. 2. La decisión que adoptó el CEL se basó en que, al analizar nuevamente los antecedentes presentados por la empresa adjudicataria, se detectó una incongruencia en los documentos que conforman los requisitos administrativos, lo que podría interpretarse como una falta de cumplimiento de las bases de licitación. Ante esta situación, y en el interés de velar por la mayor transparencia e imparcialidad del proceso, se optó en uso de las atribuciones que le corresponde al CEL, de conformidad a la normativa vigente, y considerando el estado en que se encontraba el proceso de licitación, por declararlo inválido. 2. La licitación del litio constituye una política pública muy relevante dentro de la gestión del Ministerio de Minería y de gran trascendencia para el desarrollo de Chile. Lamentablemente, no se pudo alcanzar el objetivo trazado. A mí me corresponde asumir esa responsabilidad. Por ello, he puesto mi cargo a disposición del Presidente de la República, quien ha decidido aceptar mi renuncia. Quiero agradecer sinceramente el apoyo de mi familia, del equipo del Ministerio de Minería, de mi partido, la Unión Demócrata Independiente, y especialmente del Presidente de la República, quien me invitó a ser parte de su equipo hace dos años y medio, solo tengo para él sentimientos de agradecimiento, cariño y admiración. Muchas gracias.